Dime, ¿y tú? ¿Por qué luchas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal. Siento la introducción tan intensa, pero es que el otro día estaba jugando un videojuego y uno de los personajes principales se hizo la pregunta de por qué luchaba, ¿no? Tenía como una especie de crisis de identidad o algo así. Y en medio de la trama, pues, estaba como en una competición e iba preguntando a cada uno de sus contrarios por qué luchaba, ¿no? Intentando buscar el porqué del mismo, ¿no? Tenía esa crisis de identidad, como digo. Y me hizo replantarme un poco las razones por las que yo he luchado toda mi vida y por las que veo que muchas personas alrededor mía lo hacen también. Y, bueno, un poco voy a hacer un recopilatorio de todas las que se me ocurren. Sin duda habrá cientos de miles que no se me ocurran y si se les ocurren no olviden comentármelas abajo para yo conocerlas. Pero bueno, vamos a empezar con algunas de las que yo he ido pudiendo detectar con el tiempo. La primera de todas es porque es divertido. Y no sé si a ustedes les pasa, pero si a mí alguien me dice que hace algo porque es divertido lo encuentro como una razón totalmente válida. Sé que puede parecer un poco infantil, pero descubrir algo que te divierte, que te entretiene y que te abstrae del mundo y del día a día yo creo que tiene un valor incalculable sobre todo en la vida adulta y sobre todo cuando las responsabilidades nos empiezan a agobiar y se empiezan a entongar unas encima de otras y encontrar algo que nos evade de eso durante una hora o dos horas al día yo creo que es tremendamente poderoso y que, como digo, es una razón tan válida como cualquier otra y si me responde alguien que lucha porque él es divertido, le doy la mano. La segunda razón que yo detecto es por hacer deporte. Por lo menos no sé si a ustedes les pasaba, pero en mi casa era obligatorio hacer deporte. Estaba muy inculcado el tema de que hoy había que intentar aprobar todo, sacar buenas notas y hacer deporte. Para mí fueron las artes marciales, pero bueno, realmente en mi casa no había nadie que hubiera practicado artes marciales simplemente las elegí yo, creo que por la primera razón, porque me divertía. Y lo bueno de las artes marciales es que hacer tantas, tan diversas y tan complejas son prácticamente imposibles de dominar en toda una vida así que deporte hay para rato y si te entretiene, sin duda podrás hacer el deporte más tiempo. Es evidente que el deporte tiene una serie de ventajas tiene una serie de factores de salud y demás que trataremos en estas listas pero lo importante es realizar una actividad deportiva que realmente te llene y si las artes marciales hacen eso, como digo, tienes deporte para toda la vida. El tercer motivo que yo más veo en el gimnasio y el que yo más he detectado como alumno y no es un motivo que yo haya usado para mí personalmente, pero es por defensa personal y seguro que muchos de ustedes están escuchando esto y empezaron por defensa personal y para mí es un motivo muy loable, muy válido, pero que suele llevar a muchísima frustración. Porque hablando, claro, cuando haces algo por obligación, si no te da dinero, y es más, si pierdes dinero, durará esa motivación lo que dure tu fuerza de voluntad y es que para obligaciones ya está la vida. Es evidente que querer aprender a defenderse es algo natural, es algo que muchas personas quieren hacer pero como digo, también tiene que haber esa parte de diversión, también tiene que haber otras motivaciones porque si solo te motiva aprender a defenderte, a menos que sea algo realmente que te preocupe en tu vida a menos que realmente tu trabajo tenga la necesidad de unas confrontaciones físicas que sea de alto riesgo, que vivas o trabajes en una zona muy conflictiva tanto nacional como internacionalmente, sobre todo realmente las oportunidades para aprovechar todos esos conocimientos van a ser pocas en tu vida entonces entrenar solo por defensa personal, como digo, nos lleva a muchas frustraciones nos lleva a engaños, a querer tener que hacer algo simplemente por la hipótesis de recibir un ataque en algún momento dado, es algo que es muy improbable entonces como digo, es una razón más que válida, más que loable pero que a largo plazo creo que no se sostiene del todo puede ser sin duda un añadido estupendo, puede ser una razón más para entrenar pero creo que la principal se va a quedar coja con el tiempo o es lo que yo he visto con los años por lo menos La cuarta sería por salud y aquí la hilo mucho con el deporte al final deporte es salud y aunque se percibe como ocio por la mayor parte de la población realmente el deporte tiene un carácter de salud y sobre todo de salud preventiva es decir, cualquier deporte nos hace tener un mejor vehículo que es nuestro cuerpo y que afronte un poquito mejor la edad tendremos menores riesgos de enfermedades cardiovasculares tendremos menos riesgos de enfermedades del sistema respiratorio tendremos unas articulaciones y una musculatura que nos lleven a una edad anciana un poquito más digna, que podamos ser mayor tiempo autónomos y todo eso son ventajas, como digo, a largo plazo y es ventaja no solo para nosotros sino también para el Estado que son unos gastos que no tiene que cubrir después con atención sanitaria Eso por un lado, a nivel estético creo que las artes marciales no son la ideal para eso está el culturismo, para eso está tantísimos deportes donde se levanta peso y realmente la finalidad es tener un cuerpo entre comillas bonito o lo que entendemos por un cuerpo bonito y musculado no es el objetivo de las artes marciales si ese es tu objetivo, quizás no sea lo más eficiente lo puedes llegar a tener pero como digo no va a ser el objetivo entonces no es la manera más eficiente de tener ese cuerpo musculado y grande si es lo que buscas y en el tema de las lesiones con las artes marciales lo he dicho mil veces las artes marciales sí que tienen un peligro de lesiones pero más asociado al ego como siempre hago un referencial vídeo tostón de media hora que tengo en el canal que nadie ve pero creo que es muy interesante y si tenemos cuidado las artes marciales no tienen por qué ser más lesivas o menos que muchísimos otros deportes es una cuestión de cómo te lo plantees si me preguntan a mí hago artes marciales para comer lo que me dé la gana funciona por ahora bien la quinta razón y una de la que no veo mucho hablar es por terapia ¿y qué me refiero con terapia? pues salud mental y la separo de la salud física porque considero que es tan importante que es un punto que debemos de separar y valga por delante que practicar cualquier deporte de contacto cualquier arte marcial o cualquier deporte en general no es sustitutivo nunca de ir a un profesional y de hacer realmente terapia pero sí que ayuda y ayuda tremendamente yo mismo creo que es una de las razones más importantes por las que practico es un deporte que te evade es un deporte que necesitas de tu 100% tanto físico como mental y los deportes de contacto ya digo me han aportado a mí esa válvula de escape ese lugar de introspección ese lugar seguro que pocas veces me encuentras en la vida y cuando algo te lo da pues yo creo que tienes la fidelidad absoluta como digo y recalco no es sustitutivo de un profesional no es sustitutivo de una consulta con el psicólogo varias veces al año las que cada uno necesite pero sí que para aquellas personas que incluso no necesiten terapia porque tengan una estabilidad mental muy grande sí que puede ser algo muy muy positivo a la hora de hacer deporte ya no solo deportes de contacto sino cualquier tipo de deporte para mantener esa estabilidad mental que en los momentos que corren yo creo que es muy importante mantener una cabeza sana una cabeza estable y el deporte sin duda ayuda muchísimo el sexto es por competir y esta reconozco que fue una de mis mayores razones sobre todo más pequeñito más pre-adolescente y adolescente y al igual que la defensa personal creo que para mí son similes es un porqué muy válido es un porqué que motiva muchísimo pero que no es sostenible a largo plazo en mi cabeza ya digo es un añadido te da muchísimas alegrías te da muchísimas experiencias muchísimas anécdotas muchísimos momentos interesantes pero si solo compites durarás un tiempo determinado en el deporte no creo que dures muchísimos muchísimos años yo creo que hay que competir sobre todo si tu disciplina tiene una modalidad competitiva pero ya digo no tiene que ser lo único tenemos que buscar más cosas para que cuando esa etapa competitiva se vaya acabando o ya no nos motive tanto tengamos otras motivaciones y no solo sea exclusivamente las competiciones pero bueno es una opinión meramente personal séptimo punto controvertido por cultura y digo controvertido porque en un principio yo soy gran defensor de que las artes marciales sobre todo las artes marciales tradicionales te acercan a otras culturas en mi caso por ejemplo la japonesa hace que conozcas el idioma un poquito hace que conozcas la cultura un poquito la gastronomía la forma de vivir y un largo etcétera y todo eso está genial a la hora de expandir tu mente por un lado y por otro a la hora de quitarte de racismo y de concepciones pero y aquí caemos en la parte controvertida no podemos caer en la idealización de esas culturas ya sea japonesa china coreana o de donde venga nuestro deporte de contacto nuestra arte marcial e idealizar y pensar que ese país es maravilloso y no pasan cosas malas porque sí pasan cosas malas al igual que en tu país y no es perfecto y por mucho que nos guste pensar eso hay que intentar ser realistas y entender que el arte marcial que practicas te puede encantar te puede encantar la cultura de donde viene ese arte marcial pero como digo tenemos que verlo como adultos entendiendo que no es un país de unicornios y hadas donde todo es maravilloso y el tuyo es el país malo y cuidado porque esto no solo afecta a artes marciales tradicionales esto también puede llegar a afectar a artes marciales un poquito más modernas e incluso a deportes de contacto que poca tradición puedan tener pero como digo tengan cuidado el octavo punto y vamos terminando y es uno de los peores o el peor de la lista por necesidad y aquí sí que quizás me tenga que explicar un poquito más porque no se entienda de entrada por necesidad me refiero a por necesidad económica cuando tu salario depende de las artes marciales y los deportes de contacto puede darse el caso de que empieces a hacer cosas que no deberías y creo que todos entendemos la situación que vivimos a qué voy estoy implicando estas palabras pero no solo voy por ahí también lo vemos en los deportistas de élite sobre todo en deportes de gran contacto como las MMA que vemos a deportistas que quizás siguen compitiendo en sus modalidades no porque quieran no porque quieran ganar cintos porque quieran ganar la gloria sino porque necesitan el dinero y es igual que muchos otros deportes muchos deportistas llevan mal sus finanzas y alargan más sus carreras deportivas de lo que sería realmente sano por una mera cuestión económica porque necesitan seguir compitiendo para poder vivir y esto esto es horrible hay que intentar no luchar por necesidad hay que intentar luchar por los anteriores motivos y por miles que no se me ocurran pero ya digo la necesidad es algo muy muy complicado nos lleva a cometer creo que bastantes errores y el noveno y último punto por lo menos que a mí se me ocurre es ¿por qué es difícil? y me explico es que los retos nos motivan a los seres humanos creo que las cosas complejas que están en ese rango de no es imposible pero no es demasiado fácil y todo lo que se encuentra en ese rango nos motiva tremendamente a aprenderlo y las artes marciales los deportes de contacto son una de las modalidades deportivas en mi opinión más complicadas que hay son un reto físico y mental terrible y todo esto nos engancha y hasta aquí los motivos que a mí se me ocurren son los motivos por los que yo he pasado por los que yo estoy pasando y los motivos que también yo he visto a mi alrededor espero que les haya gustado un poco este video un poco más reflexivo un poco más rápido creo sin duda me habré dejado infinidad de motivos por los que entrenar porque al final esto es una cuestión muy personal sí que me gustaría que si alguno quiere dejar la suya para conocerlos un poco mejor pues encantado y muy agradecido lo dicho si les gusta compartan denle like suscríbanse y nos vemos en el siguiente no son las recomendaciones aquí tengo dos libros de mi sensei de judo que uno de los motivos por lo que yo entreno es algún día te derribaré tú lo sabes yo lo sé y después me despertaré de la cama chau 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 chau